Flash es una de las canciones de amor, él se la hizo a Chichila y Razábal yo le dije a Chichila, te podes morir tranquila porque después de que alguien hizo escribió una canción así para vos, ya está, ya cumpliste en este mundo es uno de los ejemplos del Darno como melodista una melodía bellísima, es uno de los ejemplos del Darno como cantante la versión suya es maravillosa y es uno de los ejemplos del Darno como el increíble letrista que era yo creo que Flash es una canción acústica hecha con dos guitarras y es justamente como la vamos a cantar el jueves en el Solís con el mismo arreglo y con los mismos dos guitarristas detrás de vos y la plata suave de tu frente duplica el Sol guarda tu boca el pliegue francés de la cosmética de Malarmé Juan. 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 Gracias por ver el video.